Sergio Fernández fue ministro y ex-senador, uno de los fundadores del Partido Unión Democrática Independiente, la UDI, y también se desempeñó como Contralor General de la República. Ocupó importantes cargos en el régimen de Augusto Pinochet. Fue ministro del Trabajo entre 1976 y 1978. Contralor General de la República el año 1978. Ministro del Interior desde 1978 a 1982. Y desde 1987 a 1988. Luego fue primero senador designado y posteriormente senador electo por Magallanes en el periodo 1998-2006.